Hola, yo soy Katherine de tu canal Katherine Tarot Beewitch Vamos a hacer el especial del horóscopo, el especial de la casa ¿Cómo te ve? ¿Y qué harán contigo próximamente? Bienvenidos personas de signo Libra. Comenzamos ¡Wow! Libra Un hecho de copa bien curioso aquí ¿Ya? Aquí alguien Alguien aquí a ti te ve Que Que eres víctima Eres víctima de brujería ¿Ya? Y que a veces Eres un poco inocente Con algunas situaciones amorosas ¿Ya? Pero las personas dicen Más temprano que tarde No va a ser siempre la misma Y hay gente que dice Mira, quien te viera, quien te ve ¿Ya? ¿Por qué? Porque si en algún momento Pecabas de ingenio en el ámbito del amor Te las puedes cobrar a futuro Porque aprendiste de la experiencia O porque Haces magia ¿Ya? O te vas a defender con magia Va a haber para todo ese grupo ¿No? Mira La hermandad de las brujas Sota Sota de espada Y la emperatriz Mira Después Por eso te digo Mira Quien te viera Quien te ve Hay gente que a lo mejor Tú puedes tener Ya Vamos a quitar la parte del esoterismo Porque a lo mejor No va todo a aplicar esto Entonces hay gente que decían Ah mira El trabajito que tenía Mira lo que se guardaba Me dio cargo O mira como consiguió Y ahí puro cago en él ¿Ya? Podrían poner un poco En tela de juicio Cómo consigues tus logros A nivel Laborales O profesionales ¿Ya? Sin embargo La gente no sabe Que tú te esfuerzas Por toda esta situación Y sí Que eres un hombre Y una mujer muy atractiva Sí ¿Ya? Pero alguien está espiando ¿Por qué? Porque quiere hacerte brujería Pero de una u otra manera Tú intuyes Cuando te hacen brujería Que en los otros Alguien Aquí tenía una rival ¿Ya? Sea como sea Que haga brujería O no hay brujería Tú tenías una rival Y esta rival Que tú tienes Ya es una persona Que practica la magia Y no sé Si tú estás Con un Con un fulano Con una fulana Pero esa persona Representa el ex De una persona Que no te olvida O que tú estás Actualmente Con esa persona ¿Ya? Sin embargo Estés o no estés ¿Ya? La persona te encuentra La mejor mina El mejor compadre El mejor varón ¿Para qué? Para una relación terrenal Obviamente Entonces ¿Cómo te encuentran? Siendo hipócritas Ellos son hipócritas No tú Mira Quien te diera Quien te ve ¿Qué van a hacer contigo Próximamente? Cinco de pastos Reina de espada Ah, ya, ya Y tienes una enemiga Energética Si no te lo hace hoy Te lo va a hacer Más temprano Que tarde Ya Lo que sí me gusta De Libra Es que Libra Puede intuir esto Y tomar cartas En el asunto O simplemente No va a estar Tan desproligio Pero tenés que cuidarte Aquí lo próximo Que te van a hacer Es hacerte un ataque energético ¿Por qué? Porque alguien tiene Rabia ¿Rabia de qué? De que tú Fueras O estés ocupando El lugar Ya sea en su corazón O en su terrenalidad Con una persona Mira Atento Las vueltas de la vida Las vueltas de la vida Mira Tal vez lo que pensamos Que no nos iba a ocurrir O que no nos iba A complicar Aquí te dice Que sí Cuidado Tienes Aquí a una rival Pero La rival Es una persona Que No puede creer esto Ya No puede No puede aceptar Que una persona En su vida Ya no está Y porque a ti Te encuentra Esta persona Muy de lo muy Te va a tratar De atacar eso ¿Para qué? Para que no te funcione Para que te vaya mal Para que no haya correspondencia Para que O te suelten Si es que están juntos Ya va a tratar De conseguirse imágenes Fotografía Inclusive A lo mejor La persona Ni siquiera Ya está contigo Porque está un emperador Invertido O ni siquiera Se la ha jugado Todo en el tema Ya porque No sé Una persona Que no se quiere Comprometer Porque es maduro Por un montón de cosas Ya Pero esta persona Va a atacarte a ti Va a sentirte como Su peor rival Ya Y va a poner Y te van a Va a tratar de atacarte Con magia Si no es ya Espérate un poco Porque más temprano Que tarde Te va a atacar Energéticamente Ya Te va a atacar Energéticamente Porque esta persona No puede aceptar Que de una otra manera Alguien tenga En su reemplazo Y a lo mejor Tú nunca has sido El reemplazo Pero esta persona No quiere Que a ti Te den este papel De mujer única Mujer especial O de hombre único O hombre especial Ya Así que A cuidarse Libra Porque esto Vuela peligro Nos vemos Que estén bien Mujer Mujer